Soy Tizo Esta por qué no, porque me come esta, tengo que ser esta Ah no, que es así, vale, al revés Porque van para arriba Vale, perdón, perdón Mi idea de ajedrez Hola, soy Tizo Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo y una nueva serie Ni pii de ajedrez Esta serie viene a cuenta de que uno de los vídeos más vistos en mi canal Es de Battle and Cheese, de este juego Entonces digo, pues voy a subir más Porque no, man, he recibido comentarios como que no sé jugar Así que voy a intentar aprender y así aprendemos todos A jugar al ajedrez, esperemos O por lo menos pasar un rato entretenido Empezamos este capítulo Va a ser un poco No, nueva partida no Quiero tutorial Esto, el tutorial Para ver un poco las normas del ajedrez Vamos a ello Lo básico Pues eso, el ajedrez es un tablero Sesenta y cuatro casillas Blancas y negras Filas Columnas Obviamente Esto es sencillo Las torres se ponen ahí en las esquinas Los caballos al lado Hay dos torres por bando El rey Va En su color Es decir, el blanco en el blanco El negro en el negro Y la reina pues al lado En el contrario Y los alfiles pues entre Los caballos y el rey y la reina Digamos Esto más o menos es Ah, bueno Y los peones Importantes Que van delante Y esto es todo Más o menos Como se colocan las piezas Pasamos a lo siguiente Este capítulo ahora mismo No juego ninguna partida Porque Quiero que se vea un poco También esto Continuamos El peón Que hay peones blancos y negros Y Es el pequeñín El que tiene forma de Pues eso De peón Los más débiles son Sí ¿Por qué? Porque se mueven de uno en uno Hay muchos Siempre se mueven para adelante Nunca para atrás Y de uno en uno Salvo Cuando empieza Que se pueden mover dos A la vez Como podéis comprobar Bueno, ahí veis la demostración Se pueden adelantar dos Y continuamos No pueden sobrepasar otras piezas Como se ve ahí en la demostración Y que captura en diagonal Es decir Es la única que Se mueve hacia adelante Y captura en diagonal Como podéis ver Son estratégicos Muy importantes Se expone Un gran número de movimientos Vale Si un peón Alcanza El territorio enemigo Por decirlo La última línea Se puede convertir En cualquier pieza Aunque normalmente Se convierte en reina En reino Lógicamente No puede haber dos reyes Y continuamos Esto no sería yo Era un pozo La captura de paso Que si uno así te adelanta Por el otro lado Puedes tú ahí Como veis Bueno Ahora solo se puede mover uno o dos ¿Cuál? Este Porque está en la línea de salida ¡Unito! Continuamos Aquí hay ¿Quién puede capturar? Este A este Bien hecho Capturar o comer Como se suele decir También Pero mejor capturar ¿No? Y este ha hecho El peazán Este de antes Que si Estás aquí También Eliminas La ficha enemiga Ah pero es cuando Adelantados No lo sé Vamos a la siguiente Pieza Que es la torre Que la torre Es Con dos Situadas en las esquinas Y la torre Es la que parece Una torre Obviamente Es una pieza pisada Se puede mover En Horizontal Vertical Todo Lo que quiera Claro Y No puede atravesar Otras piezas Entonces Tu es un aliado Y un aparente negro Estás situado Para poder capturar El Sí Y puede capturar Si Es un contrario Pero no puede atravesar Otras Es Efectiva En el centro O durante la mitad Del final de la partida Cuando la malla Las piezas ya capturadas El ejemplo Es una torre En una posición central Desde aquí Cubre Muchos más cuadras Que desde la posición Esta torre Cubre muchas A ver Todo lo que cubre Cubre por allí Otra vez Quiero verlo Así Vale Y Y esa torre Por ahí Sí Y qué Ya está Y esa por ahí Y esa por ahí Que no sé No entiendo eso Bueno Mueve la torre Tan lejos Como puedas Este no Muy bien La pieza Esta Muy bien Más o menos Por si alguien Que no ha jugado Al ajedrez Yo esto ya lo sabía Aún así Soy muy malo No tengo ni Pi De ajedrez Capturo la pieza Del oponente Con la torre blanca Ya está Ya está ¿No? Sí Ya hemos terminado El siguiente Es el alfil Que tiene Forma así Como de Párroca Se mueve en Diagonal Y a la vez Alfiles Es una pieza Pesada Una pieza Menor Ah Vale Puede proveer un decisivo Valor Yo es que a mí me gusta Mucho jugar Con los alfiles Porque me gustan Las damas Pero mira No sabía yo esto Uno de los alfiles Comienza en una casilla blanca Mientras que el otro En una negra Entonces entre los dos Controlan todo Cada alfil Se mueve En diagonal Como veis El alfil No puede cambiar de color Entonces Es por eso No es tan efectivo Vale El movimiento De los alfiles Se ve muy limitado Por el enemigo Incluso por los propios Peones Que bloquean Su camino En comparación Con el caballo Que si puede saltar Vale Y ahora Tiene también Puntos fuertes En un final abierto Dos alfiles Pueden ser De gran importancia Y convertirse En un dominado Se lo logro Ploso Para el enemigo Muy bien Continuamos ¿No? Mueve el alfil Todo lo lejos Que pueda Pues aquí Porque lo bloquean Y lo siguiente Que capture Este A este Bien hecha Vale Siguiente ¿No? Si El caballo Negros y blancos Entre los alfiles Y las topes Y es la pieza Que parece un caballo Importante El caballo Es la pieza Que parece un caballo Se desplaza En forma de L Como veis ahí Y puede saltar A otras piezas De las ocho casillas Y puede saltar Otras Como veis ahí Se la comía esta ¿Quién le iba a decir? Y puede cubrirse Esconderse Detrás de otras piezas Y tal Y protegerse ¿No? Por eso es un caballo Como puedes observar Es capaz de cubrir Se mueve rápido En el centro Hay que poner los caballos En el centro Eso no lo sabía yo Por el caballo blanco A cualquier posición posible Vale A este Y aquí Ahí Bien hecho Vale Y captura Y captura Con la reina Ahí Muy bien Venga Que ya queda la reina Y el rey Que no quiere hacer Los vídeos muy largos Bueno Es ajedrez Es tranquilidad Nervioso No Pienso Venga Continuamos Estas son Estas son las reinas Blancas y negras Y normalmente Solo hay una reina Por cada bando Con la excepción De un peón promovido Pudiendo llegar a la autoridad De nueve reinas En el tablero Ah bueno Si ocho peones Ah Por eso es nueve reinas La película Mira Hay una Pero puede haber nueve Porque si los ocho peones Se convierten en reinas Son nueve reinas Pero ¿Y por qué se llama así la película? Bueno La reina es la que tiene forma de reina Se parece al rey Pero no Es la reina Es la más poderosa Porque se puede mover De todas las maneras Pero no salta a otras Pondrá eso ¿No? Ah Que tiene que empezar en su casilla No Va a empezar en una casilla blanca Goma Pero empieza en la otra ¿No? Ah Que es la reina y el rey Y antes lo he dicho yo Al revés Perdón 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 Para que veáis que no tengo ni pi De ajedrez Venga Continuamos Se puede mover patolas Como veis Y todos los movimientos quieras Pero no puede saltar a otros No puede saltar No puede saltar Como el caballo Vale 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 La reina es más valiosa En la segunda mitad del juego Cuando hay más espacios abiertos Y además Gracias a su alcance Y flexibilidad Es capaz de Realizar tenedores Y amenazar dos enemigos Al mismo tiempo Ah Vale Que amenaza Estoy ahí señalando En la pantalla Como si me vierais Al que está ahí En un lado Y al que está En el otro lado A estos A este Y a este Venga Continuamos Mueve la reina De forma vertical Horizontal Vertical Para allá Ah Eso es horizontal Vertical Para arriba Para abajo Vertical Vale Siguiente En diagonal Vale Ahí Vale Bien hecho Y ahora La última Captura A la otra reina ¿No? ¿Dónde estás? Era obvio A la otra reina Y ahora llegamos A la pieza Más importante El rey Solo hay uno Bueno Yo soy republicano Aunque Va A pesar de ser La pieza Más importante Esto es Juego El rey Es la figura Más débil ¿Por qué? Porque No puede moverse Muy poquico Él El rey Nunca podrá Ser capturado Porque si pierdes El rey Pierde la partida Jaque Es cuando está Amenazado Y jaque mate Cuando ya No hay Tutía Cuando ya Te han matado Y jaque mate El rey Como diría Jaque mate Tú Venga Si no hay posibilidad De salir al rey El enemigo Habrá conseguido Hacer un jaque mate Y por ello La victoria Lo que he dicho yo De una casilla En una casilla Como podéis ver Si se queda ahí Ahí Pues Está protegido Eso mismo Cuando una pieza enemiga Se encuentra Al acerco El rey Y su majestad Es capaz De defender Su preciada vida El rey Puede moverse En clase El rey El rey Puede moverse Enseguida Enseguida No el rey Que se protege Por el rey Claro Ahí ya se libra ¿Por qué le come ese? No entiendo Ah no Claro Porque si se mueven Los otros Le come Al diagonals Le come el caballo Y arriba No lo sé No Abajo la torre Bueno Continuamos A ver Cuando una pieza enemiga Se encuentra Al acerco El rey Su majestad Es capaz De defender Su preciada vida Y capturarla Pero ya Se mencionó anteriormente El rey No puede moverse A la casilla Que se encuentra Bajo amenaza enemiga En el gramo El rey Puede capturar Al peón Pero no al caballo Protegido por la torre Ah vale Porque deja que mate El rey Es raramente Desplazado Al comienzo A no ser que sea Para mejorar Su seguridad Únicamente Al final del juego Es cuando su majestad Toma parte del juego De forma activa O sea que es cuando ya Empieza a hacer algo El resto es con En cualquier dirección Vaya Bien hecho Y los del enroque No lo han dicho Con la torre Mueva al rey En cualquier dirección Una pieza del oponente Aquí no Aquí no Ahí está Esta por qué no Porque me come esta Tengo que ser esta Ah no que es así Vale Al revés Porque van para arriba Vale Perdón Perdón otra vez Es que soy muy No tengo ni pi De ajedrez Y capturó una pieza De la ponente Con el rey blanco Vale Así ya está Ah ya Ya se ha terminado Cuando el rey está Haciendo amenazado De una pieza enemiga Significa que su majestad En contra El hacke mate El diagrama Siguiente Al alfil negro Está Haciendo hacke mate Al rey blanco Este Si hago así Tendrá Que ponerse al servo Inmediatamente Hay tres formas De hacerlo Primero Puede desplazar Al rey Una casilla segura Captura la pieza Que hace el hacke mate Y puedes Imponer una pieza Al rey Para protegerla Vale Significa que el rey Se encuentra en hacke mate Y la partida Está perdida Si Pues ya no puede moverse Para ningún lado Porque si va para allá Le comen Si va para allá ¿Quién le come ahí? La reina Si va para allá Le hay la reina Y si va para allá La reina O sea que Y si se come la reina Le comiste Ya está Haciendo mate Acaba Para hacer un hacke mate A tu enemigo Y evitar el hacke mate De tu rey No es posible Simplemente capturar El rey Vale El rey Blanco está en hacke Escapa de cualquier Forma posible Vamos a escapar Vale Esto es fácil Te lo he dicho antes Te comes esto Y fuera Haz un hacke Al rey negro Aquí Porque ya el caballo Le da Vale Muy bien Y lo último Aquí Con la reina Era Con la reina Con el Perdón Otra vez No tengo Ni pi Dejadere Con la torre Y siguiente ¿Cuántas hay? Ah Enroque Eso es lo que decía yo Manténlo en lugar seguro Al comienzo Un movimiento especial Del enroque Solo puede ser realizado Una única vez Mueve el rey Dos casillas Hacia la torre Y salta entonces Situando la casilla Pareja A la de su majestad Donde el cambio De posición es completado Vamos a verlo Así El corto y el largo Y el corto La torre deberá desplazarse Una estancia corta Dos casillas Una larga Tres casillas Ese es El otro Depende si es La de la derecha O la izquierda Supongo Si En cualquier caso Lo que hace es El rey saltar Dos Por un lado Para otro Y en la que salta menos Dos o tres La torre Creo que se ha entendido ¿No? Otra vez Ahí se ve para el otro lado Ya cambiamos Lo suyo es hacer esto Dejando los peones Ahí arriba Está ahí protegido ¿Cómo veis? Venga Es una buena estrategia Al principio del juego Cuando el rey necesita De la máxima protección Sí Vale No tiene que haber Nada en medio Claro Enroque si se explica Alguna gente Normal Si el rey y la torre Fueron movidas Anteriormente No lo puedes hacer Todas las casillas Entre el rey y la torre Deben estar desocupadas O sea Tienen que quitar el resto Obvio Obvio El rey está en jaque Vale Lógico también Y el rey no es capaz De hacer el enroque Si para ello Tienes que atravesar Una casilla Que esté siendo atacada Por una pieza enemiga Que significa Que estaría en jaque Por un momento El rey blanco Queen side Haz un enroque Pues algo así Y ahí Muy bien Muy bien Yeah Sin enroque Haz un enroque Con el rey blanco A su lado Otra vez Venga Dos veces Ya Dos veces Que lo he hecho Yo soy rico Haz un enroque Con el rey blanco Por cualquier lado Ah vale Por este me gusta más Por aquí no se puede Si se puede también Este va a proteger El otro lado Y ya se ha acabado Si Ya hemos visto Todos los tutoriales El próximo día Ya jugaremos Nueva partida O una campaña Ya venimos Ya venimos Iremos aprendiendo Hoy hemos visto Todos los movimientos Las piezas 20 minutos Dios mío Pero bueno Así queda el vídeo Espero que os haya gustado Eso sí Gracias por verlo Si os ha gustado Darle a un me gusta Comentar en los comentarios Abajo Que más Comentarlo a vuestros amigos Para que se pasen por el canal Compartir este y otro de mis vídeos En vuestras redes sociales Pasaros por el resto de mis vídeos Seguidme si queréis en las redes sociales Y suscribiros si no estáis suscrito Nada más Ahora sale mi keko avatar Por algún lado Y se despide Así que Propagar la palabra de la tiza Bye bye Y hasta otro ratito Mi piri idea de ajedrez